Aplausos Hablar de polsa es hablar de alegría, de simpatía y de humor. Es de los temas más pedidos por el público al Grupo Ayamán y nosotros vamos a pedirle a ellos precisamente que nos acompañen en este tema con sus palmas, que dan de luego mucha alegría para todos ellos. Aplausos Y una vieja se sentó encima de un hormiguer, las hormigas se alarman por el cambio de agujer, por el cambio de agujer, por el cambio de agujer, una vieja se sentó encima de un hormiguer. Debajo del delantal tienes un infierno ardiente, déjame meter la mano, que yo lo apago corriendo. Que yo lo apago corriendo, que yo lo apago corriendo, debajo del delantal tienes un infierno ardiente. Aunque tu padre me dé el barranco y la ladera, yo no me caso, porque tienes cagadera. Porque tienes cagadera, porque tienes cagadera, aunque tu padre me dé el barranco y la ladera. Que el hombre que cuando vea, que en el suelo no hace espuma, ese sí que anda jodido, le falta tinta la pluma. Le falta tinta la pluma, le falta tinta la pluma, que el hombre que cuando vea, que en el suelo no hace espuma. La mujer que cuando vea, que en el suelo no hace espuma, es así que está jodido, le falta la creta al pollo. Le falta la creta al pollo, le falta la creta al pollo, y la mujer que cuando vea, que en el suelo no hace espuma. El pollo es una maceta, donde se planta el carajo, y si se parte ese gajo, te agarras de la puñeta. Te agarras de la puñeta, te agarras de la puñeta, el pollo es una maceta, donde se planta el carajo. ¡Gracias!